La Concejalía de Igualdad y el Centro de la Mujer Criptanense han hecho públicas las actividades que conforman el programa de actos con el que conmemorarán el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Unas actividades para algunas de las cuales se abre el plazo de inscripción en el propio centro, como por ejemplo para asistir al documental El Proxeneta, tras el cual tendrá lugar una charla-coloquio con la directora del mismo, Mabel Lozano. Un acto que se desarrollará el 7 de marzo a las seis y media de la tarde y cuya entrada será gratuita con invitación. Por otro lado, el 8 de marzo en Salones Cervantes se llevará a cabo el acto institucional con motivo del Día de la Mujer. Acto que estará amenizado por los coros y agrupaciones de bailes de las asociaciones de mujeres, así como de la Escuela Municipal de Música y Danza y en el que se ofrecerá una merienda a las asistentes. La entrada será de 14 euros y las inscripciones también pueden realizarlas en el Centro de la Mujer. El día 9 de marzo en Escuela de Catadores se desarrollará una cata de chocolate maridado con fruta, para la cual se establece una entrada simbólica de 4 euros y en la que habrá plazas limitadas. Igualmente, el 17 de marzo hay previsto un viaje cultural a Madrid con visita guiada al Palacio Real y a la Catedral de la Almudena, así como con asistencia a la obra teatral Victoria Viene a Cenar. El precio del mismo será de 33 euros y las interesadas pueden pasarse por el Centro de la Mujer. Completan la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer una exposición con el título Mujer y Deporte que viene avalada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y que podrá verse en la Casa de Cultura desde el 3 de marzo y una nueva mesa redonda que emitiremos por Mancha Centro Televisión titulada Nuevas Masculinidades. Toda la información sobre estos actos la pueden encontrar en las redes sociales del Ayuntamiento y del Centro de la Mujer y las inscripciones pueden tramitarlas en el propio centro o llamando a los teléfonos 926 56 31 25 o 926 58 93 90